¡Hey! Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal de Los Chibetes Una colaboración que estamos haciendo desde mi canal a este canal En el que estamos subiendo videos semanalmente Esta vez les vengo a hablar de las tendencias en los videojuegos Es un pequeño top 3 que les tengo preparado para ustedes Dándoles una breve explicación de cada uno de ellos Así que empezaremos con el puesto número 3 En el puesto número 3 tenemos a Call of Duty Warzone Un videojuego que ya tiene una saga detrás de él Algunos incluso hasta tienen hechos históricos como Call of Duty la primera guerra mundial Call of Duty la segunda guerra mundial y sucesivamente Otros son muy futuristas Tenemos Call of Duty Advanced Warfare, Call of Duty Modern Warfare y Call of Duty Garden Warfare Bueno el último no es pero aún así entienden el punto Pero en fin, ¿Qué tiene este videojuego que lo haya hecho tan famoso? Pues resulta que para empezar es un videojuego gratis ¿Quién no quiere jugar un videojuego gratis? Ahora, este videojuego como todos los Call of Duty O la mayoría porque algunos actuales ya no salieron con la misma modalidad Pero tiene el modo campaña Este videojuego tiene unos gráficos preciosos Unos gráficos en donde tú puedes ver a la persona y hasta besarla A ese punto llegan los gráficos que son tan, tan detallados Literalmente si tiene un grano en la cara tú lo puedes ver y hasta sientes que lo puedes exprimir Muchos se preguntarán cómo un videojuego gratis puede generar ingresos Pues verán, hay una manera muy fácil y sencilla Bueno, de hecho son dos maneras La primera es con anuncios Y así esas compañías le pueden pagar al mismo videojuego para generar ingresos etc, etc, etc Cuando no es así, normalmente tienen otros modos que son por ejemplo los pases de batalla Que tú debes comprar una mensualidad o semanalidad o quincenalidad dependiendo del videojuego Eso junto con compras integradas Por ejemplo, más armas, aspectos de armas, aspectos de la persona En fin, un mundo de posibilidades ¿Qué es lo que hace que un videojuego se vuelva tan adictivo? Efectivamente, la competitividad Normalmente tú quieres ir mejorando, mejorando Hasta ganarle a todos, a todos, a todos, a todos, a todos Los que se te ponen enfrente En este caso, pon tú que quieres ganarle al primer tipo que te encuentras en la partida Pero puede que ese tipo también te pueda ganar a ti Nunca se sabe Así que el hecho de ir mejorando y competir contra 100 personas Porque estos son los Battle Royales Competir contra 100 personas Y quedar en primer lugar Simplemente siéntete un dios comparado con todos ellos Puede que haya expertos que ya lo sientan natural De toda la vida ganar en primer lugar contra 100 personas o más Pero pues, para alguien novato Será algo muy satisfactorio poder haberle ganado a 100 personas Y yo sé que ustedes por lo menos alguna vez han ganado en primer lugar Lo sé, confío en ustedes Todos los videojuegos tienen sus defectos Ninguno se salva de hasta el más mínimo defecto Y en este caso, su defecto es que pesa demasiado Puede que tenga unos gráficos excelentes y una jugabilidad súper hermosa Pero el hecho de que el videojuego pese 230 GB Hace que increíblemente muy pocos lo puedan jugar Ahora, eso Y si le ponemos aparte Que necesitas una plataforma potente para poderlo jugar Simplemente lo hace un videojuego injugable para personas con pocos recursos Y no me refiero a pocos recursos de que sean súper pobres y esto y lo otro No, 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 no Me refiero a personas que quieran jugarlo en una lab normal En una computadora normal En un Xbox 360 Obviamente no se va a poder Porque simplemente no te da la capacidad No te da la potencia para poderlo jugar Así que o necesitas una consola muy potente O necesitas una computadora tal vez del doble de precio Igual de potente o más Y ya que es un Call of Duty Cualquiera va a querer jugarlo Por el hecho de que ya tiene su anterioridad con los demás Call of Duties Puesto número 2 En el puesto número 2 tenemos a Fall Guys Este videojuego es un videojuego que ya hablé anteriormente de él Pero les vamos a dar una breve explicación de qué es Fall Guys es un videojuego En el que básicamente personas gorditas, regordetas van corriendo Disfrazados de dinosauros, plátanos, latas De cualquier cosa que se les venga a la mente Son colores muy muy llamativos Eso sí Pero eso no quita que sea un videojuego que tenga igual sus defectos En un momento los mencionamos Fall Guys básicamente lo que hace es lo mismo Juntar en este caso 60 personas Con las cuales tú puedes competir para ver quién es el ganador Pero tampoco será una tarea fácil Porque mientras que en el otro debes matar a todos En este caso debes hacer que se eliminen solitos Ahora al competir contra 60 personas lo hace muy adictivo Puede que te eliminen al principio O puede que quedes hasta el final Nunca se sabe Todo es cuestión de habilidad Depende de tu memoria Depende de tu velocidad Depende de tus reflejos Porque resulta que para este videojuego Debes tener muchos reflejos y pensar sobre todo Porque no solo es un estilo de juego Resulta que este videojuego tiene demasiadas modalidades de juego Y nunca se sabe cuál te puede tocar Porque siempre pueden aparecer al azar Te puede tocar desde subir una montaña En la cual estás subiendo la lava Hasta tener que competir en un partido de fútbol Contra los del otro equipo Como les digo Hay diferentes y muchísimas modalidades En este videojuego Las recompensas son puntos o coronas ¿Para qué sirven los puntos o las coronas? Pues básicamente todo el juego se centra en desbloquear personajes Bueno, desbloquear ropas Skins Estos trajes no te sirven para absolutamente nada Pero se ve muy bonito tu personaje ¿No lo crees? Este videojuego no pesa mucho Pesa a lo mucho 3 GB Puede que si los datos del juego empiecen a pesar más Pero ya son como descargas extra Y ya es completamente diferente Pero el videojuego base pesa aproximadamente 3 GB Lo cual no es demasiado Y tampoco necesitas una consola o computadora súper potente O sea, sí igual necesitas que tenga suficiente velocidad e internet Pero no tan potente como en el caso de Call of Duty Ahora, ¿Cuál es el defecto de este videojuego? Pues para este videojuego Su defecto es que es de paga Efectivamente, es de paga Ustedes deben pagar El videojuego cuesta aproximadamente unos 200 pesos Eso por decir mucho Pero pues deben pagarlos para poder jugar Así que Se volvió famoso, sí Pero no muchos pueden pagarlo Ya sea porque no tienen el dinero O porque no tienen la forma de paga Así que simplemente Eso hace que le quite puntos a este videojuego ¿Es todo hombre de moda? Sí, ¿Por qué no? Porque youtubers lo empezaron a subir desde que salió Pero aún así el hecho de que sea de paga Hace que lo jueguen demasiadas personas Pero no tantas como en un videojuego gratis Y ahora pasamos al puesto número 1 En este puesto Tenemos a la joyita de la corona A la cerecita del pastel Tenemos a nada más Y nada menos que Among Us El hijo pródigo del que hemos estado hablando En este video Y en el anterior video Y en mi canal he estado subiendo videos De este videojuego ¿Pero por qué está aquí? Pues resulta que en los últimos meses Ya que estamos en cuarentena ¿Quién no va a querer jugar un videojuego Que está de moda? Este videojuego se puso de moda Gracias a que muchos youtubers Lo empezaron a subir Este videojuego es un videojuego Súper sencillo O sea, sus gráficos están en 2D Son pixeles básicamente El videojuego pesa aproximadamente Unos 300 megas Para hacerse una idea Si no saben que es un mega Básicamente un giga Está hecho con 1024 megas Así que el decir que pesa 300 megas Es decir que pesa menos de medio giga Y aún mejor Lo puedes jugar en multiplataforma No en todas las plataformas Obviamente Solo en computadora y celular En computadora es de pagas Y claro No hay problema Pues de pagas Pero pues ya Hasta ahí se queda Pero lo que en realidad Lo volvió un éxito Fue su modo en celular ¿Quién no quiere un videojuego gratis Y en el celular? Por favor ¿Quién no lo va a querer jugar? Y aún más Si el videojuego hace que todos participen De manera igualitaria Puede que en un videojuego Si te matan Hasta ahí quedas O si pierdes Hasta ahí quedas O si te toca hacer algo Y te sacan Hasta ahí quedas Simplemente Se vuelve aburrido Cuando pierdes Te sales Pero este videojuego no Este videojuego es muy diferente Resulta Que si en este videojuego A ti te matan Tú puedes seguir jugando Pero ahí les van Los aspectos básicos De estos 10 tripulantes Depende de cómo configures la partida Puede haber 1, 2 o 3 impostores Estos impostores No la tendrán fácil Porque ellos serán los encargados De hacerte la vida imposible Como tripulante Siendo impostor Tú puedes sabotear la nave Haciendo que el oxígeno se acabe Haciendo que se vaya la luz Haciendo todo este tipo de cosas Y obviamente Como es el objetivo del juego Matar a los demás tripulantes Sin que se den cuenta Quién eres Así que entre más mates Mejor Pero también ten cuidado De quien no te descubra Obviamente mi consejo Para ser impostor Es que siempre juegues sucio Al jugar sucio Te la puedes ganar Porque este es el objetivo del juego Tú puedes hacer Lo que normalmente no haces Que es mentir Engañar O fingir que estuviste Haciendo algo Que en verdad No estabas haciendo Así que ten mucho cuidado Para que no te descubres Obviamente también Como tripulantes Tienes sus responsabilidades Normalmente estas responsabilidades Se basan en tareas Estas tareas son Por ejemplo Hacer Bajar una baranquita Para que baje la basura Conectar unos cablecitos Cosas así Simplemente son tareas Si todos los tripulantes Logran hacer Todas sus tareas Pues que mejor Con eso acaban Sin necesidad De encontrar A quien es el impostor Pero obviamente Hay uno que otra Personita y media Que a nadie le agrada Que nunca hace Todas sus tareas O que ni siquiera las hace Y si tu mismo ayudas Para realizar Todas estas tareas Pueden ganar Así que para que salirte Por favor No se salgan Puede que no encuentren Quien es el impostor Pero con realizar Todas sus tareas Basta Pero bueno Hasta aquí dejo El top 3 De tendencias Que han estado Colapsando las redes sociales En estos últimos meses Por cuarentena Por pandemia Por todo esto Así que no olviden Dar like Comentar que eres aparecido Y suscribirse Para más Datos curiosos Sobre Pues cualquier tema En mi caso Yo estaré subiendo videos Aquí al canal Sobre videojuegos Yo soy el encargado De esta categoría Así que esperen Para más Síganme en mi canal Oficial de YouTube Como Edroid3102 Y también no olviden Pasarse por este canal Para ver De más contenido Que tienen Normalmente suben Cosas muy curiosas Así que véanlas Les agradarán Se los aseguro Mientras que en este canal Estaré subiendo Curiosidades tops Y cosas como estas En mi canal oficial Estaré subiendo Mis experiencias Jugando videojuegos Los cuales igual Son muy entretenidos Así que Hasta la siguiente Chao Chao